De energía, de gas, que realmente es lamentable por ahí lo que ocurre, y este desinterés por parte de las empresas a veces de no escuchar los pedidos que hacemos. El tema tan complicado y serio como el amarillamiento, que nos está trayendo serios problemas a los productores. Con respecto al tema del precio del tabaco, ¿por dónde pasa esta posición de la Cámara? Nosotros pidimos la representatividad en dólares, que es lo que fue el precio del año pasado, que no es otra de 2 dólares con 78. Es decir, sabemos que, no solamente por los costos, sino también por la inflación, por la devaluación, por el precio internacional, todo, ¿qué es posible? ¿Por qué? Porque no estamos afectando nada. Sí, es verdad que por ahí dicen, bueno, pero tenemos, hay un porcentaje en cuanto a retenciones, todo es hablable, todo es analizable, pero no desde el punto de vista de esta vergüenza que es arrancar el acopio con el precio del año pasado, en cual estamos totalmente en desacuerdo. No lo podemos aceptar, por eso vamos a seguir en esta firme lucha de lograr realmente lo que es un precio justo y necesario para el productor. Razonablemente entendemos que está todas las condiciones dadas, la hemos demostrado con trabajos hechos realmente por gente seria, en lo cual llegamos a esto para decir que esto no es una pavada, simplemente una necesidad y una necesidad de que el productor sea escuchado y considerado. También se habló en esta reunión informativa de pedirle al ministro que se aclare la emergencia por la situación que está atravesando el sector por el amarillamiento. Sí, ya lo hicimos ya en estos días y también ya está el compromiso de la secretaria de Desarrollo Productivo en que esto, las próximas semanas, se empiece a trabajar sobre este tema. Ahora, sobre esta cuestión del amarillamiento, ¿hay varias denuncias ya de productores? Sí, ya están rondando las 200, eso nos preocupa muchísimo, ¿por qué? Porque son productores que no pueden tener su producción, han hecho la inversión, han hecho el gasto, no tienen acopio, no tienen fondo, es decir, ¿cómo resuelve su problema? ¿Cómo resuelve su deuda? Todo lo que gastó para poder producir, ¿cómo resuelve todo su pasivo? Es verdaderamente un desastre. En este momento estamos arriba de las 220 denuncias, hasta ahora, hasta las 5 y media de la tarde. Esta mañana estábamos en 170, ayer 125, o sea, realmente es incesante el pedido y bueno, eso hace que nos va a llevar un tiempo para poder evaluarla. Nosotros lo único que hacemos es verificar en el campo que efectivamente las plantas que se dan de baja son las que están adheridas con las hojas sin cosechar a cada planta. Se hace un muestreo de porcentaje de plantas de esa situación y en función de la superficie de cada tabla es lo que se certifica como baja para dar lo de baja del seguro y que el productor, por lo menos por esa superficie, no pague el seguro agrícola. ¿Y pues esta información se pasa a quién? Esa información se le va al Ministerio de la Producción, quien es el que en definitiva define cómo armar los programas eventuales, que se defina si habrá de asistencia a los productores afectados por este fenómeno. Con respecto al año pasado, ¿cuánto es la diferencia ya? El año pasado el tema es que como fue la primera vez que se tuvo un impacto tan grande, las denuncias fueron muy sobre la fecha límite. La fecha límite siempre fue la primera quincena de enero, es decir, el 15 de enero. Y el año pasado tuvimos 300 y pico de denuncias, pero también en los últimos dos días fue un desfile muy importante. En este momento las hectáreas denunciadas por los productores como afectadas, con un grado importante de afectación...